Y esta fue la lamentable y triste lesión de Marc-André Ter Stegen, el portero alemán tras querer agarrar el balón, cae mal y se rompe la rodilla. No lo podía creer, su rostro lo dice todo, el dolor era inevitable. Exactamente se habría roto el tendón rotuliano, una lesión que requiere cirugía y podría estar fuera de las canchas por más de 8 meses. El portero tuvo que ser sacado en camilla y llorando. Horas más tarde saldría de la ambulancia en silla de ruedas. Hasta el arquero de El Madrid, Courtois, se pronunció, siento la lesión de Ter Stegen, me dolió mucho verte así del campo, espero que puedas recuperarte pronto y volvamos a verte en la portería. Esperemos una pronta recuperación para este gran arquero alemán. Son las 9 y 57 minutos de la noche y estamos aquí a las puertas del Vitas Hospital de Castellón, donde hace escasos momentos ha salido Marc-André Ter Stegen, portero del FC Barcelona, que ha caído tristemente lesionado durante el partido del FC Barcelona contra el Villarreal en la Cerámica y que ya el descanso ha sido trasladado en ambulancia a estas instalaciones. Se le han practicado las primeras pruebas y todo parece indicar que sufre una lesión de gravedad en el tendón rotuliano que le obligará a estar de baja todo lo que resta de temporada. Habrá que estar muy pendientes de las noticias, de los comunicados médicos y las informaciones que confía en el propio club, pero insistimos aquí en un deportivo a las 21.58 de este día en el que el Barça ha ganado al Villarreal 1-5, pero que la victoria de Zurban ha estado empañada por la lesión de Ter Stegen. Un Ter Stegen que ha salido de aquí en silla de ruedas con la pierna derecha totalmente estirada y ha ingresado en dos furgonetas que serán las que le trasladarán por carretera hasta Barcelona. Seguimos informando de cualquier novedad alrededor de la lesión de Marc-André Ter Stegen, portero del FC Barcelona. Gracias por ver el video.